¿Alguna vez quisiste conocer al Yeti de las nieves? Si amigos, el día de hoy tenemos el mod de Creatures and Beasts, criaturas y bestias para Minecraft Primero tenemos Little Grave, ok? Básicamente este es como, bueno, como un pato, ¿no? Es como un pato que es bastante rápido, oye, es bastante rápido y veloz Miren nada más, que pato tan rápido Ahora el siguiente mod que tenemos es una tortuga de lava Si, como lo escuchaste, una tortuga de lava en tu Minecraft Lo vas a poder encontrar en las profundidades y en bastantes lugares donde haya lava, obviamente Esta tortuga se llama Cindershell, ok? Entonces la puedes poner y automáticamente ahí está Y me parece que también hay, sí, hay Cindershells chiquitas, como pueden ver ¡Mira, mira qué bonitas! Nadando ahí en la lava, que son tortuguitas de lava todas estas Y están bastante, bastante interesantes, bastante cool Después tenemos a la Lilitat, ok? Aquí la tenemos, es como que una hoja, ok? Es una hojita que esta, usualmente, su hábitat debe ser los pantanos Y como se pudieron dar cuenta, lo primero que hace es buscar la fuente de agua más cercana Luego el mob por excelencia de las nieves Obviamente el buen Yeti, ok? Tenemos el buen Yeti de las nieves Bastante temeroso, bastante gigante Y entonces, pues bueno, ya sabes que puedes tener a un rival muy poderoso Para cuando vas a biomas de nieve Entonces, pues sí, es el buen Yeti de las nieves en Minecraft Tenemos ahora lo más padre de todo este mod Que se llama Creatures and Beasts Tenemos lagartijas, pero de diferentes tipos de lagartija, ok? Pero luego tenemos el huevito con la lagartija, como lo pueden ver Y bueno, este lo pones y te va a salir una lagartija random De cualquier color Aquí pueden ver una que está verdecita Y están bien bonitas, ok? Luego tenemos aquí, pues podemos poner cualquier tipo de lagartija que hay Y bueno, son bastantes diseños diferentes Que están todos muy, pero muy padres Ahora tenemos los mobs, básicamente este bioma de hongos Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el hongo café Y podemos poner, pues ahora sí que este mob Que es el hongo café, pero en mob, como ustedes pueden apreciarlo Y la verdad está bastante tierno Claro que sí, chicos, lo tenemos aquí en el juego Y no solo tenemos esta variante Tenemos varias Obviamente con la variante del hongo rojo Tenemos claramente El mob del honguito rojo Como lo pueden apreciar ¡Mira qué bonito! Y también tenemos estas variantes Pero para el nether Como ustedes pueden ver, aquí tenemos el honguito café, pero hostil ¡Ay, qué miedo! Sí, chicos, la verdad está bastante, bastante monstruoso Y obviamente te va a atacar Cada que estés en el nether La variante roja también está claramente Y también va a estar en el nether Este tipo de hongo hostil Este mob hostil que tenemos en Minecraft Después tenemos también Los de los biomas de hongos de colores Por ejemplo, el de hongo azul Aquí lo tenemos también Y lo vas a encontrar obviamente en el bioma de hongo azul En el nether Y después el bioma rojo del nether También en Crimson Forest Aquí tenemos básicamente el hongo que va a estar ahí Y hay que decir que también tenemos este ítem Que es una red, ¿ok? Que lo que hace es básicamente capturar lagartijas Entonces si tú le das con la red La lagartija la capturas Y luego la puedes volver a poner Entonces básicamente de esa forma Puedes tener mascotas lagartijas No se te olvide de suscribirte al canal Y activar esa campanita Para no perderte ningún otro video de Minecraft Todo el mundo suscribiéndose ¡Rábanos! ¡Claro que sí! Nos vemos en el siguiente video, Rábanos Espero que les haya encantado el buen video de hoy ¡Adiós!